Este próximo sábado 12 de febrero, el estadounidense Daniel Jacob se estará midiendo al suldo británico John Ryder en un duelo de peso super mediano pactado a 12 asaltos que se llevará a cabo en Londres, Inglaterra, donde ambos fugiles busca una nueva oportunidad titular y necesitan esta victoria para ponerse a las puertas de la misma. Jacob, que es un veterano de 34 años y dos veces campeón mundial mediano, en estos momentos se encuentra en tierra inglesa preparándose para su enfrentamiento ante el inglés, el cual manifestó que le falta mucho por lograr en su carrera, quien posee un registro profesional de 37 y 3 con 30 por la vía del knockout y viene de una larga inactividad de 14 meses. Luego de haber vencido al hijo de la leyenda, el mexicano Julio César Chávez Jr., pelea que se realizó en diciembre de 2019 y en su último compromiso venció por la decisión dividida en 12 asaltos al descendiente de puertorriqueño Garavier Rosado en noviembre de 2020 en Hollywood, Florida. Ambas peleas se realizaron después de perder por decisión unánime ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez en mayo de 2019 en un combate de unificación donde Jacob perdió su cinturón mediano de la Federación Internacional de Bolseo. En cuanto a Raider, un bolseador de 33 años, posee un gol de 35 con 17 por la vía del knockout. Viene de dos victorias ante rivales no muy conocidos después de su última derrota por decisión unánime en 12 asaltos ante su compatriota Carlum Smith por el título mundial de la Asociación Mundial de Bolseo en 2019, combate que se realizó en el lecho arena de Liverpool, Inglaterra, el cual busca una nueva pelea mundialista, pero primero debe quitar del medio al estadounidense Jacob para lograr seguir su camino. Este combate se podrá ver por dance, pues ya ustedes saben, comenten, denle like y nos vemos hasta otro comentario. ¡Gracias!